Música Él se entró a la casa, voló por la verja y por los cristales que se me quedaron un poco abiertos me llevó un televisor de 32 pulgadas Samsung con su control me llevó una bomba de echarle aire a los vehículos de color mamé y también me llevaba la bicicleta de hacer ejercicio pero no le escupo por el callejón y por eso la tuvo que dejar ¿Qué llamado a hacerle a la policía ante esta situación de este joven que tenemos entendido que ha soltado por allá, por esa localidad? Le pido a la policía que carga sobre él todo el peso de la ley puesto a que un malhechor no debe estar frecuentemente en la calle y que vigilen más por la zona de la Toribio Camilo, por favor Pero sobre esa acusación, ¿no? Eso es robo, ¿eh? Dicen que llevaste a televisores, que ajustaste ¿Se le murió? ¿Cómo hace? Gracias por ver el video.